bueno no sé cómo se pone venga este es el club h no tengo ahí un cable mira pegando una chispita ve la chispa en la orgonita lo que es la orgonita del club vamos a enfocarlo de aquí es esa chispita dando en el club bate y ahora miro miro al bidón y veo eso de ahí eso es una orgonita que tiene en realidad unos cables a ver cómo lo veis una una orgonita que tiene unos cables realidad encima del bidón mira está el bidón vamos allá a ver ahí está encima del bidón ahí cómo es eso ya la lía ahora a ver bueno mentiras son nubes que están saliendo ah no veis mira ¡Mamá! Vale, estos son unos cables que tenía yo por aquí, que los tengo que liar largos y luego le tengo la tierra y ya, entonces voy a ponerlo aquí. Pega la chip. Ahí. Y luego este. Pues este no lo sé. Bueno. Ese. Y luego. Vamos allá. Bueno, pega chipado. Y ya está. Y ya está. Está pegando chipado. No. Bien. Ya está. Gracias por ver el video.